Hoy es San Valentín y Clash Royale ha confirmado definitivamente este amor, esta pareja de tortolitos, estamos hablando del Verdugo y la Valkiria. En este comunicado que pusieron hoy sobre el día de San Valentín, puede que sea el día de San Valentín, pero dejaremos que estos dos se concentren el uno en el otro, mientras nosotros nos enfocamos en la batalla que tenemos entre manos. Y acá los vemos, al Verdugo y la Valkiria, muchos corazoncitos ahí, haciendo un brindis con las copas. Tenemos amor, tenemos pareja entre los dos personajes con hachas dobles en el juego, ahora sabemos por qué tanto esmero del Verdugo en la cocina para hacer esas ricas tortas, están todas dedicadas a ella, a su amor, a la Valkiria. Y de paso hay que decir que se descarta un posible shippeo entre el arquero mágico y la princesa que estaban muy juntitos en este desafío de amor y todos pensaban que podía ser pareja, pero no, ya lo aclaró Clash Royale diciendo que van a actuar como cupidos, esa es la idea del desafío. Juega a ser cupido en el evento especial desafío del amor mágico en el juego ahora y podemos ver al arquero mágico y a la princesa vestidos de cupido con esas alas, así que esa es la función que tienen, por eso están juntos en el desafío, descartamos ese shippeo y por suerte, porque si no el arquero mágico podía tener varios problemas acá. Y ya estamos acá en Clash, vamos a ver seguramente la historia de amor del Verdugo y la Valkiria en un video especial, pero eso será más adelante, ahora armamos este mazo de emotes con todo lo relacionado al amor, bueno, lo que más tengo de amor es esto, así que lo dejamos acá y vamos a jugar este desafío tan especial de San Valentín, el amor lo conquista todo o desafío de amor mágico, así se llama, y tenemos que armar un masito con el arquero mágico y la princesa que serían los cupidos de este desafío, así que armamos este mazo a continuación y miren lo que tenemos acá. Ponemos la parejita, el Verdugo y la Valkiria y también a los dos príncipes que van a luchar por el amor de ella que va a ser la princesa, así que tenemos este mazo relacionado al amor y la lucha por el amor y vamos a jugar este desafío a ver qué tal nos va, preparados, empezamos. Y comenzamos este desafío de amor mágico, vamos a ver qué tal nos va con este masito, tenemos al Verdugo y la Valkiria y la parejita de Clash Royale, también tenemos a los príncipes que van a luchar por el amor de la princesa, muchos emotes de corazones, especialmente por este día de San Valentín, así que espero que lo pasen muy lindo el día de hoy. Tenemos Verdugo contra Verdugo que tiene un besito, ya sabemos que está especialmente dedicado al amor, a su amor, la Valkiria y se van a enfrentar estos dos verdugos a ver qué tal nos va, les deseo un feliz día de San Valentín a todos, a los y las que tienen pareja y bueno, las y los que no tienen pareja, como es el caso de Maui, también podemos hacer un hermoso día, ese príncipe que espero que va a llegar, un golpe, dos golpes de príncipe, muy bien el Verdugo que queda vivo, así que golpea también la torre y se nos viene un contraataque ahora bastante peligroso, así que malas noticias para Maui porque esa Montacameros golpea, ralentiza a nuestro arquerito mágico y saca bastante daño, tenemos que frenar a este lanzarrocas, que no tire ninguna roca contra nuestra torre, bien hecho, el príncipe que salta, llega a saltar, no pasa por el puente, salta y va a golpear ese Verdugo, por suerte el arquero mágico queda con un hilito de vida y ese Verdugo creo que o va a morir o va a quedar muy dañado, pero bueno, quedó muy dañado, así que estamos bien hasta ahora, vamos muy bien, tiramos ahí el fantasma real, estamos bastante dañados nuestras torres, pero bueno, está bastante parejo, tenemos un ataque de la princesa, a ver si podemos sacar un poquito más de daño y con qué nos defiende, baja un arquero mágico y tenemos a los dos cupidos en acción y se viene un noble que la verdad no me lo esperaba, así que ponemos al Verdugo acá y también voy a poner el príncipe arriba, a ver si podemos evitar a ese arquero mágico que siga dañando con esas flechas y bueno, nos sacaron bastante daño, pero se vio una contra muy importante, encima el Verdugo quedó vivo, así que le vamos a agregar este arquero mágico y esto va a ser torre para nosotros, golpea ese príncipe y efectivamente es torre para Maui y también ese lanzarrocas que metí en el medio, queda bastante dañado o ya está terminado ese lanzarrocas, así que genial, estamos ganando la partida, tenemos la torre, las dos torres, las tres torres de pie, así que se está riendo ahí alguien, no sé qué me está poniendo tanto ese mote y vamos a comenzar a atacar por la otra torre, tenemos el tronco que lo trajimos especialmente para la princesa, tronco y bola de fuego para el arquero mágico, ay, 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 se nos vio un ataque, vamos a poner estas dos cosas, pero no va a alcanzar me parece, cómo golpea esa montacarneros que no se puede frenar, ese arquero mágico que ahora sí va a morir en manos del príncipe y también de la valquiría y tenemos que enfocarnos en la otra torre a ver si podemos empezar un ataque, tenemos príncipe y princesa, ponemos a los dos, una bola de fuego para ese mago y también un tronco me parece donde hay que agregar, a ver si lo podemos destruir, miren cómo saltó el puente, el príncipe muy lindo, uff, y se vio una contra importante, no sé si atacar la torre central o mantenerme atacando esto, porque la torre central, miren que está siendo muy bien dañada por el príncipe oscuro, creo que está para las tres coronas esto, a ver si lo podemos hacer bien antes de perderla, se nos vino un gigante noble, así que tenemos que defender esto porque vamos a perder, quedan 8 segundos, 7, 6 y ese gigante noble, ay, 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 quise poner la princesa ahí para destruir a la torre o seguir ganando la torre por las tres coronas, pero no salió muy bien, así que vamos a ver si podemos atacar, creo que este es el ataque final, a ver ponemos el príncipe, el príncipe también, los dos príncipes al ataque, la valquiria, y creo que la princesa lo está haciendo, la princesa lo está haciendo, bola de fuego y salen las tres coronas, las tres coronas más un tronquito y la princesa, la princesa terminó de hacer la partida, logramos las tres coronas y así empezamos este desafío de amor mágico, bien hecho, bien hecho, todas las cartas hicieron su muy buen trabajo y ya tenemos la primera victoria y pasamos a la segunda. Y miren lo que pasaba en la segunda partida, bajé a mi arquero mágico para atacar a esa choza de duendes, bajo una bandida y miren lo que pasa, ataca a mi arquero, rebota y vuelve a salir al otro lado del puente y ahí vuelve a atacar a mi arquero mágico, la verdad muy loco lo que vi ahí en esa partida, y se terminó ganando con un ataque increíble, el príncipe oscuro se adelanta todo, destruye antes que el duende del barril, ataque a puñal en mi torre y ganamos ahí por lo justo, muy emocionante eso y así nos llevamos la segunda partida y ahora sí vamos a la tercera, en la tercera atacamos demasiado bien los dos príncipes, también la valquiria, miren la princesa ya cuando se rindió, hicimos un ataque impresionante y esto fue imparable, también pusimos el arquerito mágico ahí, los dos cupidos, están casi todas las tropas dentro del campo de batalla, todo el mazo que pusimos, el verduguito, el besito y nos llevamos la tercera partida, ahora sí pasamos a la cuarta, la cuarta fue muy emocionante también, mi torre 68, tiré bola de fuego y está a tronco prácticamente, pero se viene un minero por su parte que lo tenía justo, así que va a tener que llegar primero mi tronco antes que su minero golpee con la pala, miren lo que va a hacer este momento, va mi tronco, el minero que golpeó una vez más y le hace la torre y llega mi tronco primero y festeja, mago estuvo muy emocionante también esta partida por ser la cuarta y ahora sí estamos por terminar, vamos a la quinta y última partida de este desafío de amor mágico de Clash Royale. Y en la última partida la parejita, el amor triunfó, miren cómo baja la valquiria a ayudar a su amor el verdugo y miren qué bien que lo hacen los dos, los dos lograron destruir tanto a ese fantasma real como al megacaballero, está muy fuerte esta parejita de amor y terminamos ganando por acción de este cupido que tenemos hoy, el arquero mágico, miren cómo empieza a golpear la torre y no para ese megacaballero que no sirve para distraerlo y golpea y golpea y terminamos ganando la quinta y este desafío de amor especial de Clash Royale. Así que bueno, espero que tengan un hermoso San Valentín, se los deseo de corazón y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así no olviden dejarme un like, un lindo comentario, compartir si querés que se lo merece y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. Chau!